Y acá se viene Razi, le quedó a Rafa Melo el disparo, gol, 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 GAMESUBIOL, de Razi Club de Montevideo la pelota le quedó flotando el número 17 que tenía que aparecer, Saltil lo puso para agarrar Viruto pensando en los play-offs, tenía que aparecer la pegada de Rafa Melo, y acá fue de derecha a izquierda, arremató contra un paro, y encuentra el primero para Razi, a los 36 minutos el equipo de Sallago, vence 1 a 0 Juventud, con el tren y la ilusión pensando en los play-offs, aparece Razi ganando, Razi 1 Juventud 0. De un lateral nace el gol, el que peina es Barreto y el que controla, de muy buena manera Rafa Melo, sobre la media luna, el control le permite sacarse de arriba a Pedro Milans, y apenas baja la pelota, la calza de pierna zurda, para meterla contra el palo izquierdo de Rodrigo Rodríguez, se clava justo contra el palo y por eso el número 1 no llega, y de esta forma en 35 minutos, el cervecero se pone 1 a 0 sobre el pedrense. Sport, 8 a 90 más, mucho más. Va a jugar Razi, la están pidiendo por parte de Diana, va a venir el pelotazo, se muestra para buscar esta pelota Rafa Melo, el autor del gol, está ganando 1 a 0 la jolita, ganando que va para Barreto, se choca con el mundo, recupera y atrapa, otra vez el arquero que viste de negro, estionando Rodrigo Rodríguez. Juegan de memoria para Nicolás Rodríguez Petrini que va saliendo, sigue con la pelota Rodríguez Petrini cruza la zona central, toca para, no aparezca el número 15 y traslade, abrieron de memoria hacia un costado, trata de avanzar Juventud, va hacia atrás, otra vez para Matías Bogado, la está pidiendo Axel Prado, ahí la domina el número 3, sigue con el esférico Prado que la maneja, Prado más atrás nuevamente con Bogado, llegando al minuto 42, casi 43, el pelotazo para Pires que va a saltar, Peina, juega hacia el medio, va para Gonzalo Sena, presiona Sena, la consigue Pires, se va a meter en el área, atención que va el 6, juega hacia el medio, le quiere prender al arco, Robo Racing, y atención que nace la contra y puede estar en segundo, sigue con la pelota Rafa Melo, atención que si le se la dan a la joya, está en segundo, a no que va para la joya, está en segundo, está en segundo para ese grito de loa, Alejo Cruz y remate al arco, Gol, 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 Amar, Gama y subió, del Racing Club de Motovideo, apareció el maromar de Alejo, la joya Cruz, que una noche en el charrúa volvió a la última fecha del torreo, para darle ilusión a Racing de que todavía le faltan algunos partidos, faltan 4, para que el equipo de la escuelita pueda cumplir el objetivo de subir a primera, hoy tenía que ganar, hoy Racing tenía que volver a la ilusión del gol, y la encuentra de la mano de la joya, Alejo Cruz y el hermano Amarro. Desconocido, juventud del día de hoy, por lo menos defensivamente, queda muy mal parada una pelota que era el ataque del equipo del Turco Apud, Rafa Melo hace lo imposible para llegar, puntea esa pelota para que Barreto termine asistiendo, a Eric de los Santos, y el número 14 ya había visto a Alejo Cruz que por izquierda picaba solo, el 26 se manda al ataque y aparece una noche prácticamente fresca, pero fresco está el 26, que la tocó poco en el primer tiempo, y la única que tuvo termina quedando mano a mano con Rodrigo Rodríguez, definiendo sobre el cuerpo del arquero, y en 44 minutos, cuando se cierra el primer tiempo, Racing se pone 2 a 0 arriba. Sport, 8.90 más, mucho más. También la historia. El Chaco Jiménez en Atenas debe continuar, vinier y ofertas no le van a faltar, en juventud creo que se termina el ciclo del Turco. Acá la pelota la va teniendo el rato, Lloro Rodríguez de Borda, meten en el centro al área, se cierra el cabezazo a Alejo, la sacaron en la línea, la pelota entró, ¡Gol! 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 Terraci, club de Botevideo, la joya Alejo Cruz, es el último en tocar la pelota de cabeza, para mandarla a guardar falla a Rodrigo Rodríguez, a la hora de sacar la pelota cuando hace el esfuerzo, el balón finalmente había entrado, eso es lo que indica la línea, a la hora de correr hacia la mitad del campo de juego, y lo que corren ahora son las ilusiones del equipo verde y blanco, que esta victoria sea un impulso, un motor para volver a poner la línea, el carbón y trator de encender, la locomotora de Sallago con el tren y el sueño, la ilusión de subir a primera división en los play-offs, aparece la joya Alejo Cruz, que de a poco se empieza a pulir nuevamente, brillar en el campo de juego. Venía con una sequía tremenda y en el último partido, cuando más lo necesita Racing termina levantando de buena forma Alejo Cruz, primero Angelo Rodríguez es el que toma la iniciativa por derecha, mete una rosca espectacular en el centro, y la defensa del equipo de Juventud y las Piedras se queda mirando como Alejo Cruz, uno de los más bajitos en la delantera, logra conectar de cabeza, y entre Petrini y Rodrigo Rodríguez hicieron un lío bárbaro, ninguno de los dos pudo sacar la pelota, y el partido se termina sentenciando. 84 minutos, el Cervecero le gana 3 a 0 al Pedrense. Sport 8.90 más, mucho más. Para el Pedrense. Acá Guillain la cambió para Brian Rodríguez, se remate al arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Juventud de las Piedras! Brian Rodríguez hicieron la pared para que apareciera justamente el número 9 tras el pase del Canario, descuenta Juventud de las Piedras a los 42 minutos, un gol que creo que va a quedar para la estadística, poco va a influir el resultado, gana Racing 3 a 1. El del Honor, si hubiese llegado unos minutos antes, te diría que el partido todavía estaba abierto. Muy bien Uri Amaral, el que toca para guiar, y a guiar de primera termina habilitando al número 9, Brian Rodríguez, que lo que hace al meterse al área es fulminar al arquero, romperle el arco a Rodrigo de Soria, la pelota se mete arriba, intenta el número 25 meter un manotazo desesperado para taparla, pero ya no había chance, la pelota estaba en el fondo de la red, 88 minutos el del Honor, para Juventud de las Piedras, que pierde 3 a 1. Sport 890 más, mucho más. 3 a 1, Panón, que le va a quedar.